Me acompañas, siempre estás en mí Dialogar contigo es leer lo que escribí Te imagino algún día aquí A mi lado amándote así como lo quieres tú De besos y caricias mil Cubriéndote toda la piel con mi sentir Suspiros al viento, alegría en tu ser Entregados al placer Y mientras tanto voy buscando la manera de llenar Este gran vacío al saber que no estás Por ti soy poeta para poderte declamar En un poema los versos que me has de inspirar Me acompañas, siempre estás en mí Dialogar contigo es leer lo que escribí Te imagino algún día aquí A mi lado amándote así como lo quieres tú De besos y caricias mil Cubriéndote toda la piel con mi sentir Suspiros al viento, alegría en tu ser Entregados al viento, alegría en tu ser Y mientras tanto voy buscando la manera de llenar Este gran vacío al saber que no estás Por ti soy poeta para poderte declamar En un poema los versos que me has de inspirar ¡Gracias! 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 Gracias.